El proceso de negociación entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN continúa en Quito. Hoy las dos partes participantes de la mesa de diálogo entregaron una rueda de prensa conjunta en la que se trataron diversos temas como el cese al fuego bilateral y la participación ciudadana en el proceso de paz. Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del Ejecutivo colombiano, aseguró que el cese al fuego es un deseo de todos, pero que la violencia hace que ese fin común se aleje. Esto lo respondió Restrepo tras haber sido cuestionado sobre el estallido de un artefacto explosivo el pasado martes que dejó al menos cuatro militares heridos en la vía que une Bogotá y Villavicencio. Pablo Bertrán, cabeza de la delegación del ELN, afirmó que el ataque no fue tratado en la mesa, pues desde hace cinco años existen reglas de juego entre su colectivo y el gobierno colombiano, pero agregó que incidentes como este no deberían ocurrir. Durante este primer comunicado conjunto se anunció también la creación de dos submesas que abordarán la participación de la sociedad en la construcción de la paz y las dinámicas y acciones humanitarias.